¡Vamos a contarles una historia! ¡Vamos a contarles algo que pasó allá en Junín! Y que sucedió hace un tiempo en el registro civil Un chabón amigo nuestro que se estaba por casar Tuvo un arrepentimiento justo antes de filmar Lo fueron a buscar al baile y en el baile no estaba Lo fueron a buscar a la casa y en la casa no estaba La novia lo buscó de birra y de birra no andaba Y de birra no andaba La suegra lo buscó de noche y tampoco de noche nadie lo encontró ¡Se perdió! ¡Búsquenlo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ricar con histor para todos! ¡Chiqui, cha, corazón! Vamos a contarles algo ¿Qué? Que pasó allá en Junín Y que sucedió hace un tiempo ¿Dónde? En el registro civil Un chabón amigo nuestro Que se estaba por casar Tuvo un arrepentimiento justo antes de filmar Lo fueron a buscar al baile y en el baile no estaba Y en el baile no estaba Lo fueron a buscar a la casa y en la casa no estaba Y en la casa no estaba La novia lo buscó de birra y de birra no andaba Y de birra no andaba La suegra lo buscó de noche y tampoco de noche nadie lo encontró ¡Se perdió! ¡Búsquenlo! ¡Siga, siga, siga! Llegaron los marcianos a bailar con Ricardo Néstor En una noche serena un platillo vi llegar Era grande y luminoso la gente empezó a gritar Bajaron cuatro marcianos y empezaron a bailar Con el ritmo de Ricardo y su estilo sin igual ¿Cómo dice? Ya llegaron los marcianos al planeta a cantar Ya llegaron los marcianos y con este por bailar Vamos que llega el galáctico del teclado Ricardo Néstor En una noche serena Un platillo vi llegar Era grande y luminoso La gente empezó a gritar Bajaron cuatro marcianos Y empezaron a bailar Con el ritmo de Ricardo Y su estilo es igual Ya llegaron los marcianos Al planeta a cantar Ya llegaron los marcianos Y con este por bailarán ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se acabó!